Este programa es presentado por La Montanara Ristorante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy José Hernández. Esta es la edición 1080 del venezolano. Desde hace 1080 semanas circulamos aquí en el sur de la Florida con el venezolano. El periódico de nuestra comunidad. Y esta semana estamos muy contentos porque tuvimos el Festival de la 25 Independencia de Venezuela. Que antes se llamaba así, ahora se llama 25 Festival Venezuela. Y por un cuarto de siglo hemos tenido un gran éxito en la convocatoria de los venezolanos. Y este año fue un año singular. Cerca de 15 mil personas que se congregaron aquí en el Tamiami Park para celebrar lo que es ser venezolano. Para incluirnos, para aceptarnos, para querernos los unos a los otros. Para poder reflejarnos en la persona que tenemos enfrente y que a veces no reconocemos. Y para tratar de juntos volver a ser Venezuela. De juntos poder escuchar nuestra música llanera, nuestra gaita zuliana, a Chino y Nacho y muchísimas atracciones más. Fue un evento muy, muy agradable, muy, muy singular. Y por más de 10 horas los venezolanos vibraron con la mejor música de Venezuela. Saborearon los mejores gustos de nuestro país. Y vieron la representación de importantes empresas venezolanas y de venezolanos aquí en el sur de la Florida. No necesariamente es importante aquí la digresión porque hay muchas empresas que ya no son tan venezolanas como antes. Antes había muchas empresas que venían de Venezuela y ahora son empresas de venezolanos aquí en la Florida. Que van generando más empleo, más riqueza, más reconocimiento a una comunidad pujante. Que produce muchísimo, que genera gran capacidad de trabajo y que genera mucha riqueza en este país. Y que ha podido generarlo también en Venezuela. El venezolano además contiene nuestras secciones normales, el editorial que hoy se dedica a la tristeza que tienen los venezolanos por la situación que están viviendo. Y que poco a poco va saliendo. También hay un artículo sobre el 1% que aunque esto no lo crea, el Consejo Nacional Electoral lo reconoció. Que hay muchísimas cosas que dicen otros temas. Que el señor Maduro ha decidido que no reconoce la Asamblea Nacional o que le va a quitar los recursos. O que en alguna recomendación un constituyente extraviado, hoy embajador en Italia, dice cualquier tontería sobre cómo disolver la Asamblea Nacional. Los venezolanos le dieron la lección al gobierno, al Consejo Nacional Electoral y al país de que tenían la capacidad de recoger su 1% y de convocar a su referéndum. Que el referéndum además es el camino de la paz de los venezolanos. Es el camino de la constitución. Es el camino del Estado de Derecho. Y además es ese mantra que ha regado durante casi 10 años la mesa de la unidad democrática, solución democrática, constitucional, pacífica y electoral. Ese se ha convertido en ese 1% que ahora va por el 20% y que va a conseguir el cambio en Venezuela. Cambio que ya se pidió el 6 de diciembre y que no ha terminado de consolidarse. Por los problemas que se tienen con el actual gobierno venezolano que simplemente se niega a cambiar. Se niega a cambiar a pesar de que la inmensa mayoría de los venezolanos, casi un 80% está pidiendo ese cambio. A pesar de que la inmensa mayoría de los países del mundo reconoce que Venezuela ya es un gobierno fallido. Y a pesar de que en Venezuela para poder ser ministro de Interior, Justicia y Paz lo que hay que tener es prontuario. No tener currículum sin tener prontuario porque mientras más ataques tengas de otras organizaciones mundiales sobre tus relaciones con las drogas o con el tráfico o con la falta de transparencia, mejor te va para que te nombre el ministro. Además de eso, tenemos unos brillantes análisis sobre lo que fue la Convención Demócrata. Donde nuestros compañeros aquí del canal, Azul López, Machado y Jorge Agobián estuvieron presentes y hicieron muchos pases en vivo y en directo desde la convención. Y demostraron al mundo que en los Estados Unidos, en los partidos políticos tienen la capacidad de generar todavía los cambios que se necesitan para que la sociedad se sienta incluida y se sienta en relación con su propio país. Nosotros vamos a tener las imágenes que tuvimos la semana pasada con un poquito menos de invitaciones al festival porque José López tuvo unas coplas muy bonitas sobre lo que va a ser la Venezuela. Que nosotros convocamos en ese festival y que se hizo presente y que nos dijo que sí, que quería tener un país más unido, un país más bonito, un país más agradable y que teníamos que tener la posibilidad de reconocernos en el otro, darnos un abrazo, comernos una carne en vara y algún pastelito maracucho y pasarla muy bien. Yo soy José Hernández, este es el papel del venezolano como les venía diciendo. Les recomiendo mucho a la Montanara, nuestro principal anunciante y un gran amigo de nosotros. También les recomiendo mucho el trabajo de nuestros compañeros aquí. El mudo, como le dicen, no sé todavía el nombre porque no habla. Y el señor Gabriel Machado, que es nuestro director, ponchador y todo lo demás aquí, todo completo. Este es el papel del venezolano. Yo soy José Hernández, sigan con nosotros en el Venezolano TV. Yo soy José Hernández, sigan con nosotros en el Venezolano TV.